Vive una nueva experiencia gastronómica. En un lugar lleno de colores, aromas y sabores. Para disfrutar con tu familia. Celebrar esa cena romántica tan especial. Una atención de primera, como te lo mereces. Los mejores y más finos platillos a los mejores precios. Ave María Restaurante, Barrio Guamelito, 9 Calle, 8 y 9 Avenida, San Pedro Sula.